Miembros del Frente Popular de la Montaña se manifestaron afuera de las instalaciones del Congreso del Estado sobre la calle Trevol Sur para exigir justicia por el normalista de Ayotzinapa, Yanqui N., quien presuntamente perdiera la vida a manos de un agente de la Policía Estatal el pasado 7 de marzo. Juan Sánchez Gaspar, integrante del Frente Popular de la Montaña, explicó que cada vez se ve más complicado que se esclarezca este caso del joven normalista, por lo que solicitaron la intervención de los diputados locales. Compañero, estudiante, Yanqui Pután, de manera cobarde fue asesinado y eso nosotros condenamos enérgicamente de que se haga justicia, que se castiguen los asesinos y hoy vamos a hacer un pronunciamiento, un posicionamiento aquí por el Congreso que haga lo que les corresponde de acuerdo a sus facultades, tienen que estar trabajando hacia rumbo a la justicia del compañero estudiante. La protesta fue respaldada por otras organizaciones sociales de la región de la Montaña y del centro del Estado. RTG Noticias, Felipe Sudita.